ee amigos de fútbol total cómo están espero muy bien después de muchas idas y vueltas idas y vueltas finalmente se hizo oficial sergio ramos abandona el real madrid así es el capitán del conjunto merengue ha decidido abandonar la disciplina del club blanco y se despedirá mañana el club acompañado de florentino pérez el presidente del club cada día que pasaba parecía estar más cerca su marcha hasta que el real madrid ha sacado un comunicado oficial que sergio ramos dejará de ser jugador de real madrid el próximo 30 de junio mañana jueves a las 2 y 30 horas local el futbolista de camas pondrá punto final a su larga carrera y etapa como madridista en un acto en el que también estará presente el presidente del club merengue y estos son los títulos y lo que dice la prensa de la salida sergio ramos del real madrid cuatro champions league cuatro mundiales de clubes tres supercopas de europa cinco ligas de españa dos copas del rey cuatro supercopas de españa son algunos de los títulos de la leyenda madridista sergio ramos que le dice adiós al santiago bernabéu porque se fue sergio ramos del real madrid por supuesto los rumores más grandes son que se va por dinero al parecer el jugador pedía un aumento salarial y el real madrid lo rechazo vemos en pantalla lo que dice el chiringuito lorentino le hizo una oferta a ramos sergio ramos la rechazo al parecer esta era muy insignificante pues lo que pretendía cobrar el jugador supuestamente iría al sevilla un emotivo vídeo han hecho los señores del chiringuito de españa lo invito a que lo vean en el chiringuito tv a través de twitter se marcha el gran capitán del real madrid tras 16 años vestido de blanco lo invito a que vean el vídeo que dura cerca de un minuto vale la pena en el chiringuito en twitter la prensa mundial habla de sergio ramos y su despedemos uno de los encuentros de ramos con leonel messi el fin de una era en el real madrid créditos alerta news 24 la prensa madridista está prácticamente como si fuera de luto el partidazo de cope desde españa dice gracias leyenda sergio ramos con esta postal y un vídeo muy emotivo a sergio ramos por supuesto hay críticas de parte de los culés como les decía en un principio sergio ramos feo un aumento salarial y pues finalmente se fue el real madrid por dinero un poco lamentable pero vamos a leer que dice la prensa culé miren y niestazo en twitter nos dice años y años intentándonos vender que leonel messi jugaba en el barca por dinero hasta que sergio ramos les ha desmontado la farsa con su madridismo y esta es una frase que dio ser ramos hace un par de años en una entrevista yo soy madridista y me quiero retirar aquí bueno al final el dinero separa al club del capitán bueno amigos me despido eso es todo por el momento sergio ramos le dice adiós al conjunto merengue xera sport nos da este último tweet este juez se oficializa la salida de ramos del real madrid punto final a 10 16 años de servicio militar si un rendimiento sencillamente excepcional a partir de mañana el real madrid propio ramos inicia nueva etapa fin del ciclo cual será el club de ramos se habla del psg pero últimamente ha sonado mucho el sevilla mientras eso es todo la y comenta suscríbete no vemos un próximo vídeo chao chao no 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 no